Hola gente de YouTube, bienvenido a un nuevo video para el canal Estoy aquí EvanGames2021 Para un nuevo video Para Five Nights We Might To Need 2 Remastered Y como pueden ver Estoy jugando el segundo remastered Porque Porque es un poco fácil, no tan difícil Excepto en las noches 4, 5 y 6 En las que se complica un poco Se pone bien complicado Porque no puedes respirar Ni siquiera Un minuto, no puedes aguantar la respiración Ni siquiera ni un minuto Y es porque es algo muy de infarto Así que no seas humedoso Si quieres jugarlo, ser responsable Ser responsable Yo lo juego porque a mi voluntad Yo puedo jugar cuando yo quiera Cuando se me da la gana Y es la gana que me haya motivado a hacer esto ¿Por qué no estudia videos por casi 2 semanas? Como ya le dije en la descripción del video anterior Era por motivación Porque no estaba motivado a hacer un video En esa fecha Y es la razón por la que en esas fechas No hice nada de videos Pero como ya sabes Hoy estamos de vuelta Para uno nuevo Así que vamos a darle al new game Para entretenerlos un poco El video va a ser un poco largo Debido a la grabación del video Va a ser un poco largo Porque en el caso Que haga la noche 3 Como se ve la noche 1 No pasará nada No pasará nada la noche 1 Debido a que ningún personaje se va a mover Porque si aparecen en el menú principal Significa que ahí se van a activar Pero si no aparecen en el menú principal Nadie se moverá Así que no te preocupes En la noche 1 Escuchemos la llamada No pasará nada la noche 1 No pasará nada la noche 1 No pasará nada la noche 1 Pero es definitivamente mejor Que algunas otras Facilidades de guardar Tienen que lidar con ratos Cogroaches Y cosas así Ah, cosas bonitas En todos modos Gracias por tomar este trabajo Cuando esos dos animatronos Gostan Que nos han cambiado Y nos han tanque Porque no hay nadie Para ver el lugar Y aún no hubo No respuestas En la agropeza En los locales Y luego Te aparecen en la En la En la I really appreciate ¿Vale? 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 Activate security locks on the left and right doors of your monitor anytime you want, but be warned that we're on kind of a local budget, so the door locks have limited battery, so only use the locks if absolutely necessary. If there actually is a vandal or someone near your office, you'll be able to see if they're near your office and the cameras nearest to your location. You have a blind spot between those cameras and the hallway leading to your office, so watch those cameras carefully. Many vandals are there and they're able to slip out of those cameras and reactivate the security locks. I don't know, just hope for the best, I guess. That should be all you need to know for tonight. We're counting on you, Chris. These new animatronics are freaking expensive. McDonald's will have my height if these robots were damaged before being delivered to the restaurant. See you in the morning. Good night and good luck. You might read it all, but. You might read all the credit scents of theforestation. You might read it all for yourself, so I'm going to read it. 3 to 5% for your turn. 3% for theutable humans to see how useful the security locks are. For him, he says it over, and he gets the security lock. Here, he says it over. 8%, 10%. And same with the left. But he sees it over, he looks like the mechanics. 9%. 5%. I'm going to read it over there in the camera. 9%. And the camera 8%. La cámara 6 La 1 La 5 La 3 Y por último la cámara 04 Este va a atacar de dos diferentes formas Pero va a atacar uno de la misma forma Si se pone en el lado izquierdo de la cámara Ahí es donde tienes que poner el seguro No lo voy a poner para evitar gastar mucha batería Pero si se pone en el lado derecho De esta cámara Vaya a la 02 Y este es donde hay que ponerle el seguro Y cuando se vaya Lo abrimos nuevamente Mayor machis Aparece la noche 4 Y solo va a entrar por este lado Así que tenemos que ponerle el seguro Y así evitamos que entre Amor Glass estará en el activo la noche 2 Como saben McTunin Nadie se va a mover en la noche 1 Así que lo podría saltar cuando yo quiera Pero no sé cuándo Mientras yo explico todo esto Para no aburrir a todo el público Como ya se sabe El Como ya se sabe Va a moverse a la cámara 03 Va a llegar a la 05 Después A la 07 Luego a la cámara 10 Y luego Y por último a la 11 Donde va a subir la escalera Para llegar a la zona de conductos de ventilación Como lo hacía en el segundo juego original Como se le solta para computadora Pero lo hago como ejemplo Ya que hay tanto en el original Como en el remaster En el remaster Va a ir por las escaleras Hasta llegar a la zona de conductos Y cuando entre va a ser el típico sonido de ventilación Y tenemos que cerrar cualquiera de los conductos Cuando se vaya Tenemos que abrirlos Porque lo contrario La ventilación Se va a sobrecalentar Como sabemos Al cerrar un conducto Estas Estas barras Van a ir Van a ir subiendo Indica que el conducto Se va a sobrecalentar Antes que llegue a rojo Tenemos que Abrirlo Antes de que llegue a rojo Pero el problema Como ya se sabe Pela que Pero El angular es muy rápido Y se tarda Se tarda Se tardará Se tardará Al instante No tardará nada En llegar a la oficina Cuando este Cuando este Se vaya de ahí Y ya directo A nuestra oficina Sino que Como ya se sabe Ambuglar va a ir Por la cámara Y cuando este llegue Y también Este va a ir muy rápido Es una fumada Bastante mala Que la noche 5 Ambuglar se meta Cuando lo busques No lo encuentras Y después Te pegas su jumpscare Pero es una fumada Bastante difícil Es una fumada Muy difícil Es una fumada Que de verdad Te cagas Que se vaya de ahí Pero lo que más Más lento Sería Es Birri Es Birri En el cual Si va Va a hacer lo mismo Que Amuglar Solo que Sube la noche 3 Y este va a ir Por las ventilaciones Solo que Estará un poquito Más lenta Y nos dará Más tiempo De reaccionar Pero podemos reaccionar Al instante Mientras se escuche El ruido Solo que tardará Un poquito más En salirse Y hará que la ventilación Se sobrecaliente En cuanto En cuanto a Grimace Será lo mismo Complicado Un poco la cosa Pero no se preocupe Ya estoy un poco Experimentado en este juego Aunque no lo voy a dar en PC Todavía Pero quizás si lo vaya a jugar En un futuro No tan cerca No tan lejano Lo más malo Es el Java No le diré nada De ese software Esta gente Se pone a tirar pólvora O cuando voy a grabar Pero bueno Así la gente No lo puede impedir Se voy a violar El derecho a la diversión Ok Escuchamos llamada A ver Que tienes para mí Bueno Así se llama En el tiempo El teléfono Back to the warehouse Seems like Your first night Went well We came in this morning And everything was in order Good work Chris A new account So I'm not sure If you saw That new news Earlier today You know the McDonald's Have ordered These animatronics The manager there Was found dead In his office It was a nasty space The rope was slit And there were stabbed The wounds all over What a mess What's even worse Is that the killer Is nowhere to be found The police couldn't find Any fingerprints In the manager's body And the weapon Was nowhere to be found either That definitely makes me Not want to go back To that McDonald's It's cheap too The luggage Are so good Oh well I'll find somewhere else To eat for the time being Anyway It's enough of my rambling There's something I forgot To mention to you last night Not sure if you looked At this or not But there's a second monitor To your right on the desk This monitor gives you Access to the cameras That survey the vents Throughout the building Since that office ring Is really hot sometimes Each of the vents Leads straight to your office So the air Can't breathe really through there Be sure to check Those vent cameras From time to time Because the vandals I mentioned last night Can try to come Through those vents too A normal size person Can easily crawl through If you feel like someone Might be trying to get To the vents You can seal them But be warned That you can only seal One at a time So be sure you know Which vent is closed And which vents are open So that should be it For this evening Check the cameras Use the security locks If you need to And check on the vents Every now and then You should be good to go I'll see you in the morning Good night La semana terminó Y sé que en poco tiempo Se van a moverse Van a empezar a salir De sus cajas En las que igual están Amacenadas Para evitar Para evitar que los cholos No entren No entre Al establecimiento Y intentan Al ameotónico Buscando a través De las cajas Como pueden ver Es la cámara de McTonic Donde va a salir De la caja Hasta el momento Cuando el reloj Marque la 1M Ahí van a empezar A salir Empezarán a cobrar vida Porque quieren Y si Es Mac Ni siquiera Ni ha marcado la 1M Y apenas Sigue siendo la 12M Pero si Ya ha salido Ya de su caja Bueno Aún no sale Por completo Y si Si está en la estética Significa que está Muy claro Y si Empieza desde la cámara 0-3 Este va a ir por ahí De ruta Como sabes Solo van a ser Los únicos Dos que se van a mover La noche 2 También va por la 10 Luego 6 5 5-3 Y la 4 Ok McTonic Apenas se va a salir De la cámara 0-9 Vamos a mantener El ojo En las cámaras Pero lo que más malo Es que el reloj A veces pasará Un poco lento A medida que Estamos viviendo Todas las noches Sin morir El juego Será un poco Difícil Pero bueno Va a depender De tu experiencia Porque si no Tienes experiencia clara Como pueden ver Se ha movido Mira que ha sido La 8 Esta es la 8 No lo veo Ok Se va de la 9 A la 6 Luego irá a la 1 5 y 0-3 Que pelotudo soy yo Pero bueno Y esta en la 6 A muglar hasta el momento Sigue en la 0-3 Pero ya ha salido De su caja Si ya se está poniendo Sus ojos Rojos Significando que Ya va a llegar Pero hay que estar Pendientes En estas cámaras Son las 2 De la mañana Apenas Ok El problema Es que este juego No está un poco Bien programado Para poner Dos personajes En una sola cámara Solo está programado Para poner un solo Personaje en una cámara ¿Ese es McTonic? Si es Si Si está en la izquierda Le tengo que poner El seguro Porque lo que Cuando abrí la puerta Entrará a mi oficina Y estoy muerto Vamos Mac Andate aquí Que tengo que ver a muglar Está un poco con irse Pero ya se fue Y si No vuelve a su caja No vuelve a su caja La muglar está en la 1 Está en la 01 También viene la cámara 09 06 La 01 Para llegar a mi oficina Se movió la 5 ¿Verdad? Si Está en la 05 Y Mac Va rápido Si Se mueve Y si tengo La voz De los personajes Activado Es la razón Por la que Se van a escuchar Sus voces Para saber Que personaje Es Está en la 7 ¿Verdad? ¿Estás en la 7? ¿Dónde estás a muglar? Ok Sí Ok Sigue en la 05 Ok Sigue en la 6 Pues se pondrá la 1 Y ya luego Ya vendrá a mi oficina Directamente Ya está en la 1 Significa que va a llegar Si Está en la 10 En poco tiempo Ya estará cerca Ya estará en la 11 En poco o nada Va a estar en la 11 Y llegará A mi oficina A través de la ventilación Y la tengo que cerrar De inmediato Cerrar de inmediato El problema Es que Es que como siempre A muglar Es muy agresivo Apenaba Por la 10 Ok Ese debe ser Max Vamos a ver Si por donde lado Se va a mover O Por el mismo lado Se va a mover Ya le puse el seguro Para que no entrara Pero ahora tengo que esperar Que se vaya de ahí Además Además Me está gastando el seguro Ok Ya está en la 11 A muglar Andate Ok Gracias Ya se me ha gastado La mitad Y es que Apenas ya son las 11 Está en la 11 Ya en poco tiempo Se irá de ahí No sé cuánto tiempo Se va a ir Se va a ir de ahí Pero sé que en poco o nada Va a llegar a la ventilación Así que tendré que asegurarme Que Mac No esté demasiado cerca Antes de hacerlo Porque lo contrario Tendrá el seguro Izquierdo Y entrar a mi oficina Pero dependerá De que si no se haga Está en la 6 Tampoco nada llegará Si a un bucleo No se va lo más rápido posible Para aún así Estar libre de él Ok Yo por si acaso Te la uno Yo por si acaso Voy a cerrarlos todos Me mató No, 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 no Los cerré todos Los cerré todos No están sobrecalentados ya Por favor 7-6 La 6 La 6 por favor Ya no lo voy a usar ¿Te te fuiste Mac? Gracias Me estoy temblando Creo que lo voy a dejar aquí Porque ya Ya me puse muy nervioso Si Me puse muy nervioso No puedo saber En qué ventilación estaba Porque Mac estaba muy cerca Me podían poner Se podían Los dos Me podían atacar Al mismo tiempo La 6 Me puse nervioso Mi corazón Empezó a latir Muy rápido Pero gracias Que se volvieron A ser la 6 Antes no me dieron Antes no me dieron monedas Pero ahora me dan más Ok Ya con todo eso Vamos a dejar Vamos a dejar Rápido en la noche También Seguirme en Seguirme en Genjol Donde quizás Estaría Publicando Alguna cosa Estoy activo También en Discord Estaría un poco más Estaría de activo Aunque no por mucho Porque como ya sabes Tengo bloqueada La notificación De Discord Así que nada más Que decir Nos vemos en el próximo video Cuídense Bye bye